Sí, he venido acá a la municipalidad a presentar una solicitud de exoneración de pagos tributarios. Como, bueno, a nosotros no siempre nos llega la notificación, pero este año nos ha llegado la notificación desde 2011. Y en cada notificación, en un total, asciende por un aproximado de más de 5.000 soles. Entonces, yo en este momento estoy haciendo un trámite para la titulación de la institución educativa del terreno. Y lo que yo necesito es el autovalúo. Y me he dado con la sorpresa de que es una cantidad bastante para nosotros. Y, bueno, estoy solicitando a la alcaldesa que exonere, ¿no? Porque el colegio es del estado, el municipio también es del estado. Yo pienso que debe haber... ¿No hay ningún recurso? No, no hay ningún recurso en el colegio. Así que yo pienso que desde ese punto de vista debería haber tal vez un convenio. O hay una ley donde que esto no debe suceder, ¿no? Porque si no, ¿de dónde vamos a sacar? Nosotros no tenemos para el colegio y menos vamos a tener para pagar los tributos. ¿Esto le corresponde directamente al colegio o a la UGEN 10? No, el documento siempre llega al colegio. El colegio no maneja presupuesto. La UGEN 10 maneja un presupuesto, pero yo veo y sé que ellos con... Como dice, con muchas complicaciones asumen el pago de la luz y del agua. Y entonces viene otro más, no sé cómo van a ser, pero yo pienso que esto puede hacerse solucionar de otra forma. ¿Qué puede pasar si usted no paga? Bueno, si no paga, bueno, la... ¿Qué es el documento? No, yo en sí estoy solicitando que necesito yo el autoboludo de este año para poder tramitar la titulación del terreno. Pero en sí, si no paga ya el municipio tomará sus... ¿Hay un tipo de embargo de repente? ¿Pero qué no vas a embargar si no hay...? Claro. Además que no tiene este... Claro, ¿no? Entonces, no, lo que puede ser... Aquí lo que puede ser es que los servicios que nos da el municipio, el recojo de basuras, ¿no? De repente lo puede suspender, no sé, pero eso está en ese, este... Como se dice, una obligación de las instituciones estatales de apoyar a otras instituciones estatales, ¿no? Entonces, por eso digo yo, es cuestión de dialogar entre la UGEL y el municipio para que pueda verse de otra forma este impuesto. ¿Y otros años, profesor, pagado o no se ha impuesto? No, no se ha pagado. ¿De qué año no se pago? No, siempre hemos visto que se exonera este pago, pero ahora está viniendo y por la necesidad que estamos teniendo nosotros de contar con el autovalúo actual, es que estoy haciendo este trámite y espero que la alcaldesa me haga caso a mi solicitud. ¡Gracias!